Muy buenas tardes, seguidores de Envisi Diario. Estamos transmitiendo para ustedes desde el municipio de Orizaba, en el Parque Apolinar Castillo, en donde, pues, en estos momentos, integrantes del Frente Popular Revolucionario llevan a cabo una protesta pública. Ellos, bueno, pues, están pidiendo que las autoridades municipales, y en específico los inspectores de comercio, pues, permitan trabajar a un señor de apellido Norato, quien, lamentablemente, tiene una discapacidad, ya que cuenta con certificado de ceguera total, pues, que le permitan vender a él sus productos. En la pasada administración, bueno, pues, se consiguió que le otorgaran ahí a él un permiso especial, en donde, en donde, bueno, pues, a él se le permitió estar vendiendo en la esquina de Madero y Colón. Aquí se apostaba el señor en una orilla, y bueno, los inspectores han pasado y le dicen que pida limosna. Sin embargo, él todavía desea trabajar. Y, bueno, pues, vamos a pedirle que él nos comente su experiencia. Señor Norato, por favor, coméntenos usted qué es lo que hace para vivir. Bueno, pues, trato de vender dulces, palanquetas, alegrías, camoncillos, muéganos y cubrebocas. Lo que tengo ganas es sentirme útil y ganarme la vida, ¿no? Yo no quiero pedir limos. Yo lo que quiero es trabajar. Comenta usted que no recibe ningún tipo de apoyo, ¿verdad? No, ningún tipo de apoyo. Y tengo el número de cintilla, donde no me ha llegado la atención por discapacidad. Tengo tres años que metí mis papeles, pero me dicen que hasta la fecha no hay para personas mayores de treinta años. Yo tengo cincuenta y seis. Entonces, también para la tercera edad no llego. Entonces, no tengo ningún tipo de apoyo. Entonces, lo único que quiero es trabajar, ¿no? Para ganar para mis medicinas y para comer, ¿no? No quiero otra cosa. Simplemente que me den la oportunidad de seguir trabajando, ¿no? No me quiero sentir útil. Yo no quiero pedir limosna. Muy bien, señor. Muchas gracias. Bueno, pues ya escucharon ustedes al propio señor, el comerciante afectado. Bueno, pues él hace rato comentaba que, pues, debido a su misma situación en que él no ve, pues hay personas que se aprovechan de esto. Le roban de sus productos. Pero bueno, pues él nada más no quiere pedir limosna. Él tampoco quiere permanecer encerrado en su casa porque se deprime. Sino simplemente quiere que le permitan, pues, pasar unas horas aquí en donde les comentábamos, en la esquina de Madero y Colón, para que él pueda vender. Y bueno, de esta forma llegarse algunos pesos para su subsistencia, ya que no cuenta con ningún otro tipo de apoyo. Estamos transmitiendo para ustedes desde el Parque Apolinar Castillo, muy buenos días.